¡Hola! Yo soy Berenice y hoy nos encontramos Jutueduca en Reino Unido, visitando la Universidad de Cambridge. Una universidad que actualmente ocupa el puesto 6 de las mejores universidades del mundo. ¡Acompáñenme! Fundada en 1209, la Universidad de Cambridge es la cuarta universidad más antigua del mundo. Cuenta con famosos colleges, bibliotecas importantes y museos que albergan numerosos tesoros. La reputación de la universidad por sus excelentes logros académicos es conocida en todo el mundo y refleja el logro intelectual de sus estudiantes a lo largo de ocho siglos. Nuestra primera parada es en un quad muy pequeño pero muy importante. Acá podemos encontrar el edificio de la Facultad Social y Política, así como el edificio de la Facultad de Psicología. Además vamos a encontrar el Student Service Center, la Oficina de Admisiones e incluso la Oficina de Carreras. Nos encontramos afuera en la Oficina de Admisión de la Universidad de Cambridge. Es aquí donde llegan todos los procesos de postulación y luego son derivados a cada una de las facultades para que sean revisados. La universidad incluye 31 colleges que es donde los estudiantes viven, comen, socializan y aprenden. Cada college tiene sus propios procedimientos internos, seleccionan a sus propios estudiantes y están sujetos a las regulaciones de la universidad. La Oficina de Carreras es un espacio donde los estudiantes pueden pedir ayuda ya sea para mejorar su perfil, armar su CV o incluso porque quieren contactos con algunos empleadores. Si el estudiante tiene una idea o quiere algún tipo de orientación, puede ir a esta oficina para pedir ayuda. Una de las tradiciones universitarias más conocidas aquí en la universidad es el May Week, que realmente se da a principios de junio. Esta semana hay muchas fiestas y hay diferentes eventos en los jardines de la universidad y es lo que marca el fin del año académico. El Student Services Center es un espacio donde los estudiantes pueden venir a pedir distintos tipos de ayuda. Ya puede ser ayuda para salud mental, ayuda financiera, ayuda relacionada al alojamiento e incluso ayuda para temas académicos. Nos encontramos en Senate House y The Old Schools. Senate House es uno de los edificios más importantes para los estudiantes, ya que aquí es donde se gradúan. En verano vamos a ver que arman una carpa para poder realizar la celebración. Y The Old Schools es un edificio que data más o menos del siglo XIV y en su momento fue el hogar para la facultad de Divinity and Law y bueno, también para la biblioteca. Hoy en día es un edificio netamente administrativo. En 1958, dos estudiantes de la carrera de Ingeniería izaron un carro al techo del Senate House. Esto lo hicieron con cables robados de King's College. Al día siguiente, el personal, los estudiantes y todos aquellos que no habían estado involucrados en esta travesura, vieron la camioneta en el techo del Senate House y les demoró cinco días en poder bajarla. Nos encontramos en Trinity College. Este fue fundado en 1546 tras la fusión de dos colleges, King's Hall y Michael's House. Esta residencia ha ido prosperando y creciendo con los años y a la fecha puede albergar más de mil estudiantes. La Universidad de Cambridge tiene más premios Nobel que cualquier otra institución. A la fecha hay más de 121 ganadores y entre los colleges de Cambridge, Trinity se lleva la delantera con 34. Nos encontramos en Clare College, el segundo college más antiguo de la Universidad de Cambridge. Este fue fundado en 1326 y acá es donde los estudiantes viven, comen, duermen y bueno, estudian. Además, al frente de este college podemos encontrar la biblioteca principal de la universidad. La biblioteca de la Universidad de Cambridge es una de las grandes bibliotecas de investigación del mundo. Aquí podemos encontrar 8 millones de libros, revistas y artículos, incluso una sala de exhibición. Es una de las bibliotecas que se utiliza como depósito legal en el Reino Unido. Solo hay seis. Esto significa que cada libro publicado, ya sea en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, se envía una copia a esta biblioteca. Por eso no nos sorprende que sea una de las más grandes del mundo. Esta biblioteca forma parte de la red de bibliotecas de la universidad. A la fecha podemos encontrar 114 bibliotecas. King's College fue fundada en 1441 y tiene una larga historia de innovación intelectual, artística y social. Esta es otra de las residencias que podemos encontrar en la universidad. Y tiene diferentes edificios muy hermosos, así como jardines. Además, podemos encontrar uno de los edificios más reconocidos de la Universidad de Cambridge, que justamente es la capilla de King's College. Nos encontramos afuera del Old Cavendish Laboratory. Acá se han dado diversos descubrimientos, como por ejemplo el electrón, el neutrón y la estructura del ADN. Además, hay más de 30 investigadores que han ganado un premio Nobel. Aquí incluso es donde Stephen Hawking empieza justamente sus estudios cuando realiza su posgrado en física y matemática. Los museos en la Universidad de Cambridge son muy interesantes. Podemos encontrar, por ejemplo, objetos muy, muy, muy antiguos, como una herramienta de piedra que tiene más de 1.8 millones de años, hasta obras muy recientes de artistas contemporáneos. Aquí en el Museo de Arqueología y Antropología, los estudiantes pueden venir a realizar sus prácticas universitarias. Podemos encontrar miles de colecciones, las cuales albergan casi 2 millones de años de historia del humano en el mundo que ha habitado. El Museo Sedwich de Ciencias de la Tierra es el Museo de Geología de la Universidad de Cambridge. Por ejemplo, acá vamos a poder encontrar el fósil del artrópodo más grande de la historia. Nos encontramos afuera de Cockcroft Lecture Theater. Aquí podemos ver clases durante todo el año, pero es principalmente utilizado para los exámenes de abril. Nos encontramos afuera de la librería de la imprenta de la Universidad de Cambridge. Esta es la librería más antigua de todo Gran Bretaña y también encontramos a la imprenta más antigua de todo el mundo. Muchas gracias por haberme acompañado a visitar el campus de la Universidad de Cambridge. Si quieren saber cómo pueden ser admitidos a una universidad como esta, no deben contactarnos y en suscribirse para enterarse de más novedades. ¡Hasta la próxima!